Puedes saber, bote a la moneda, ok amigos, porque no se ponen de acuerdo, ya Cara es tu cosita y sello es ultratumba, ok Cara es tu cosita, ahí está Cara es tu cosita, cayó sello, tío ultratumba, lo que tú querías pero Cayó sello, ya acabaremos conociendo los tíos y sobrinos Ok, vamos a pelear Ahí empieza la pelea Y bien amigos, bienvenidos, seguimos con el super torneo universal del Power Donde pues muchas super estrellas favoritas por todos ustedes han hecho equipos Han sido muchos despedidos pero tienen una oportunidad de volver a venir en el canal Para en este torneo ganarlo, pelear contra los campeones en pareja Y ahí viene, entrando, se escucha una música muy cumbiera Y si, miren ahí está, el marcialito dame tu cosita con el gran Jiren Así es amigos, la cumbia nunca dejará de existir Y ahora que estoy con mi primo el cabro este, vamos a darle la cosita de la cumbia a todos Y ya saben que el primo el cabro este, me bailan muy bien, hasta mira No quiero creerlo, esa música es demasiado peligrosa No puedo dejar de bailar, que ataque es este Kakaroto, te odio Mi querido Vegeta, nadie puede resistirse al poder de la cumbia Así es, y dale, te tendrá que dar tu cosita, me guita Oh insecto, no me toques con tus sucias manos Voy a destruirte Ahí está, la entrada ha empezado ¿Será el regreso triunfal de la cumbia para el canal? Bueno, pero ahora se apaga la música ridícula Porque te tendrán que enfrentar a unos luchadores demasiado, demasiado poderosos Ya me dio calor que la fuera Creo que la cumbia, hasta la cumbia Ah, que eres un pringo Fiesta, fiesta, gai, dice Robles Mira la entrada, buena, no, ¿por qué esta entrada no? Mira, la había puesto otra entrada, la había puesto yo Qué cagado Bueno, ahí está el sobrino, yo le había puesto otra entrada más chévere ayer, weón Está con el Takon Taker al lado, ¿no? Yo le había puesto otra entrada ayer, qué mierda, weón Bueno, han cambiado, ¿no? Han cambiado de entrada, pero ustedes eran graciosos, ¿no? Ah, está bien, está bien la entrada de Snorlax Que viene prácticamente con su tío, ¿no? Es la primera vez también, este es histórico Es la primera vez que el sobrino y el tío harán equipo, ¿no? Para enfrentarse Mira, la entrada es demasiado diferente, ¿no? La otra vez era como que muy homosexual Todo con música, con luces Y se van a enfrentar ahora con Las criaturas de la noche, ¿no? Empezó la pelea Eh, hubiera yo encima Empieza el sobrino Y miren cómo se la goza el tío Jiren contra el Snorlax Una lucha de ensueño Le dimos el relevo al ANE para Hacer un ataque en equipo Vamos a hablar al gran Jiren Uy, topetazo doble Vamos, tío Toma, mierda Ok Son primos, ¿no? Lucha de primos Y tíos Eddie rompe una mesa Dice Vamos a ver Ahí está Miren cómo se acomoda Eh, Eddie rompe una mesa Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos, animen Siga atacando a Jiren, vamos Eh Ok Jiren con Taker La primera vez que se enfrentan también Y los zigzags sean La espalda ya Acabada De El enterrador Llegó Johanseta La transmisión No estaba ayer, creo, ¿no? No estaba Johanseta En la transmisión de ayer Pero ya está aquí Vamos a ver si llega Jiren Está Jiren peleando Mira, la han sacado del despido Y ni siquiera está en los comentarios Ok El enterrador es muy bueno Miren cómo nos Oh, le dio A su primo El dame tu cosita Wow De cagón Vamos a ver si puedes darme el relevo a mí Me dice Quiere meter el tío a salvarte Pero el actor no lo deja Uy, miren Miren lo que hace el dame tu cosita De las cumbias Oh, pero yo quiero dar el relevo No puedo, weón Ah, estarán escapando Y a LL1 Le gusta hacer que a las cuerdas ¿Qué coño? Ahora sí Ahí me hace el relevo Bien, ahí está Ahora es el turno De Snorlax De castigar a dame tu cosita No queremos bailar Uy, está preparando El Salta de poquetado El limitar Bueno, dame tu cosita Es muy fuerte Y es gigantesco Por lo que veo Toma Toma Y toma Ok, saben que el ganador De este combate Es enfrentar a nosotros En la segunda vuelta Es como el mundial Empezó el mundial Y empezó el torneo Que curioso Que casualidad Que casualidad Deben ser Deben representar países ¿No? ¿Tú a quién crees Que país podría representar Jiren y el Marcelito Conviero? Bueno, Jiren No sé No, pero es de la cumbia Un país que se caracteriza Por ser bailarines Colombia o Colombia o ¿Pero está Colombia mundial? Sí, creo o no Ah, sí está Colombia Argentina Chile Chile, porque sí Los colores de Chile Es que los colores de Jiren Se prestaban para eso Lo siento ¡Boo! Mira, por lo menos de Chile Creo que será de Chile Me tengo de Jiren Será de Chile Leonardo Franco Saludos Me quiere cagar otra vez El cabronazo de Jiren Pero no se lo voy a permitir Dame tu cosita también Pega aquí Vamosazo Lo jalo de las botas Que ni tiene Y ahora sí Dice que se distraiga Jiren Que se desconcentre Y súper chalacazo De Snorlax Que está muy cerca Debe tener sus movimientos especiales El bombazo de Snorlax Y el mordisco de Snorlax Otro chalacazo más Es realmente para el lado de acá Para que des el relevo Ahí, ahí que hace Y me das el relevo Cuando esté en apuros Y es que Gran Jiren ¿Creen que Gran Jiren Pueda traer el día de la cumbia Y castigarme con su combo De la cumbia? Vamos a familia de Ultratumba Ahí dice La familia de Ultratumba Contra la familia de la cumbia Es como que un parecido Suenan parecidos Pero muy diferentes Ah, no Ah, listo Uy, se me desconectó esta mierda No, espérate Estoy Se me desconectó Se me desconectó Ah, no Me está cagando Ya lo ponectó Ya lo ponectó Ya lo ponectó Bien Tiene un movimiento especial Snorlax Ahora le va a dar el relevo Al tío Pero primero lo va a asegurar Va a asegurar la victoria Con un gran Bobazo Uy, el golpetazo Snorlax Hiper rayo Vamos tío Ahí está Eh, ¿cuál país es Snorlax y Undertaker? Ah, la verdad Si es de Colombia Y de Chile Mira, Colombia y Chile Para que Chile entre de alguna forma También al torneo ¿No? Colombia y Chile Representan los marcianos cumbieros Y Snorlax Un país de Ultratumba Un país ¿Qué país? Un país de Ultratumba ¿Qué podría ser? Rusia Rusia Pero no, que no tiene sentimientos No, ahí está El Undertaker Y Snorlax Son de Rusia Dame el relevo, cabrón Uy, de T No, sigue, 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 sigue Tú me das el nombre Sigue lo gano Ya está muy cerca De tener la garra La garra rusa Uy, te bloqueó, eh Vamos tío Tú puedes Tienes que hablar como ruso Entonces la neves Vamos Vamos tíoski Tú puedes Ganarle al marcianoski De la kumbioski Uy, se me dejó De la mierdoski Snorlax Snorlax Y Undertaker Digo Uy, no, te puedes agarrar La botoski A ver, vean Ahí está Y viene Movimiento especial La super Garroski De Ultratumba Ski Taba ¿Vas a cubrir ya? No puede ser Ya puedes ganarle, eh Entonces Uy, el gran jiri se va a meter No te metas jiri Porque serás iniquilado Por Snorlax Uy, ni aún así, eh Ni aún así pudimos Pero está cerca Está cerca Utiliza la La tumba de rompecuelloski, huevón Vamos Vamos Vamos, tíoski Oh Y nosotros nos regresamos a Perú Obviamente Tíoski, tíoski Está por el otro lado, huevón Está vieja La otra serie de Corea No, sus reflejos No son los mismos Está desorientada Está desorientada No, no sabes por dónde ir Tíoski, tíoski Tíoski Viejoski de mierdoski Dame mi relevo Dame tu cosita Ahí está Uy, se lo churraron Uy, dame tu cosita Le gustan las tías Al marcianito Le dame tu cosita Y puede ser todo Uy, le dieron Dame relevo Uy, está cansada Está cansada Pero la Undertaker La Undertaker tiene que recuperarse Lo Viola Lo, era una viola doski Era una viola doski Mi tíoski Y lo llevan Le llevan a lo lejos Le llevan a lo lejos Le llevan a lo lejos Nada de viola Mi tíoski Uy, te estabas cagado Ya, te estabas cagado Uy, se metió Y no tenía relevo el pendejo No, nadie no levo Se metió porque Se estaba Porque iba a impedir con Teo Tienes tenacidad Ten cuidado Usa la tenacidad en su momento Me pese la cara Tiene la tumba de rompecuelloski Tiene la tumba de rompecuelloski No, el pendejo es que la levo Uy, tiene relevo Uy, te cagaron, weón Ahí está La tumba de rompecuelloski ¿Verdad? Ah, lo hiciste Y eso puede ser todo para él Uy, ganaste La, recúbrelo A ver, saludos para Carlos No Por verdad saludos a estos cabroski De mierdoski Mi tíoski Uy, yo no sé la victoria Ver, dame el relevo Dame el relevo Ya, el tío le da la batuta Uy, está acabado El marcelito de la cumbia Y creo que no hizo bailar Te hizo bailar a ti, ¿no? Ok, como se burló De su tío Oski Snorlowski no va a permitir Y también hace lo mismo Ahí está También le da su cosita Snorlack Supo que cosa Toma esto Nadie viola Mi tío Oski Muere Y la boca lo chapó Oh, sí Vamos a ganar Y mira esto Uno Dos Oh, no No pude Oh, machucate, machucate No, salte, salte, salte Te voy a botar el altro Salte Te voy a descalificar Mierda Muérete una vez por todas Ya, Lane Tires el comeback Te voy a dar el relevo Para que hagas tu comeback Ok Uy, con movimiento en equipo Jiren es el más fuerte No podemos dejar que Jiren entre Eh, super impacto doble Machuca, triángulo, Lane No puedes, pero Sí, sí Levanta, levanta, levanta Levanta, machuca, lo triángulo Bájate Snorla, me mía Uy, te lo cagó, huevón Retírate Bájate, Snorla, idiota De nuevo triángulo Uy, pen Uy, estás vieja ya Uy, no puedo salir Me van a descalificar Rokowski Ahí, ahí, ahí Triángulo, triángulo, triángulo Uy, bien, Lane Se distrajo Snorla, huevón Casi perdemos Ya, ¿usaste tenacidad O reírse por tu cuenta? Creo que no, tenacidad ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Taker, no, no, yo no tengo nada No, no tenías tenacidad ¿Pero tenías finisher? No tenías No tengo nada Ya Ah, no, creo que el Taker tiene la tenacidad Aunque no tenga finisher Sí, pero no tenías finisher Y sale porque usas tenacidad Pero no sé si saliste por tenacidad O por conteo Ya, pero voy a castigar al Marcelito 100% homosexual Ya, se ve terrible Te lo voy a tirar Te lo voy a lanzar Uy, patada baja Le dio su cosita Ya, Anderlin Te lo voy a lanzar Pero me voy a golpear Voy a hacer trampa Los sobrinos Y Va, puta madre Los marcianitoskis Los marcianadoskis Están que se Baladoskis Que coño Mira, el árbitro No quiere La árbitro también le gusta Las cumbias, creo Sube el árbitro, pendejo Y ahí está La, la, ahí está Uy, la, dice que esto se acabó, ¿ah? Uy, puta que Me parecen tus mamosadas, ya ves Y está ganada Porque Jiren no es cualquier hijo de María Cuidado con Jiren Cuidado con Jiren Jiren, no Ve, puta, me cago, ve Oh, me cago Ahora va a ser Ves, hay que los traposos Que estamos haciendo Y bueno, nos está cagando Me borró del mapa, oye Me borró del mapa Tienes finisher Y así va atacándola Para que le haga la tumba Mira, uy, no hay el marcianito No hay el marcianito De la cumbia, weón El marcianito cumbiero no hay Paquetazo Uno Dos No Vamos, lane, vamos Tienes la garra ¿Por qué te bajas? Que pringado Tienes la garra Jajajaj Que yo tirazo, weón Ahí está Oh, bien Nadie toca a mi Tío Uy, planchazo, weón Ahora sí Tiozki, tiozki Lo tienes Acabadoski No puedo, weón Ah, no puedo No puedo pararte Ahí te paro solo Bailemos con Jiren Jirendoski La cumbioski Dice Uy, cuidado Que ya salía esa Está vieja la La take Corre, corre No, no, no No, no, no Te lo dejé acabado Te lo dejé acabado Y tienes este Garroski, ¿ah? Puta, que cagado, weón Ya, levante Garroski Uy, te lo bloqueo Vamos, tiozki Ya, dale la garra Al menos, weón Trata de bloquearlo Y trata de hacer la garra ¿Qué te lo bloquea? Te rompen las piernas Las piernas arrugadas Sabes, sabes, sabes Sabes, sabes Mi punto de... Ahora sí Te va a... Uy, lo que hace es finish Creo Ahí está La Garros... No, no, no Estás muy lenta Estás muy lenta Estás acabada Estás tiaza Estás muy viejoski Estás a cubrir, creo ¿No? No, no, no A cubrir Nadie Uy, no Mira, yo dale ya No, yo relevo No, yo relevo Entra No te relevo Te va a hacer algo Te va a hacer bailar De repente Bien Ahí, Garroski Uy, uy Se mareó, ¿ah? Ya, tiene la tumba Voy a romper Coyoski Voy a cagar a Jirons por acá Voy a cagar a Jironski Trata de hacerlo Porque luego voy a cagar a Jironski Bien, Glane Lo cagaste Y hasta aquí ha llegado Y yo cagaré ¡No! ¡No! ¡Fuera! Uy, bueno Ahí cagué ¡Oh! Te lo bloqueó Nadie ¡Oh! ¡Oh! Justo a ti Bien, me da mal Que lo neutralizaste Ese güey Me la han trompido ¡Ja, ja, ja! Que tramposo Uy, menos mal que ahí lo cae, ¿no? Sí, me encuentro así No, no está Uy, te acabas Uy, tiene dos finishers Dame tu mierda, ¿eh? Sí, uy ¿Y estás currícula o no? Ahí, ahí ¿Ves, dame? Ah, no, no ¿Ves, dame nomás? ¿Ah, quieres que lo ataque nomás? Claro, no Espera, espera Que tramposita que es lane, ¿eh? Suelte, suelte Ya está Nooo Ahí va Yo voy a currir, pero ¡Ya, pero relaj! Triángulo, 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 vos No, pues yo que triángulo ¿Nada? Ven, puta, me mueve Porque te trae yodo No, no, no Ya, dame más, dame más, pero estás acabada, estás acabada Ven Y se me desconecta esta huevada De raza ¡Wow! Ah, casi le cago, weón ¡Oh, mierda! El tío El sobrino está que salva la vida Pero está recibiendo muchos golpes, weón Cuando entra peleas Vas a estar cagado también ¡Uy, sangre! Pero andame tu cosita, weón Ya la nada me relevo O vas a aprovechar Que lo tienes acabado y contra quien pelearon en la primera ronda los peruanos edil o en irán y peleamos contra quien contra jesucristo no y se nos ama ya la meta ningún porque ganes por el conteo que chicha a perro y se llegó tarde bueno un poco no tanto tampoco ahora te metió por qué falta que te cubre el loma y te vas a todo el mío tiene dos finichernos por toda altura puede bloquearlo hasta hace muy viejos pudo no agarró va a buscar el ego creva está cansada y está cansado y no tiene no puede Bien, lo hiciste Perfecto Bien, ahora sí Ahora sí, entró el que Uy, tengo 0 Salte, salte, salte Porque te va a botar el árbitro Y ahora sí Ahora que pueda ganarle Uy, la patada aérea De Snorlax Snorlax ganará Al dame tu cosita Y de esa forma avanzará en el torneo Puta, qué guarra que eres hoy Me distrajiste, mira, haciendo eso Uy, se me coló con la mierda Si fue Finisher ya estoy cagado, eh Me golpean la espalda Pero qué putita que eres para meterte, weón Ah, bueno, quizá distrajiste Al dame tu mierda ¿Tienes Finisher? Cuidado, dame tu cosita Uy, me llevo al esquino de su Finisher, bailar Uy, vamos al árbitro, mira Cuidado Uy, un movimiento en serio No fue, no fue Ah, bien Blockí su movimiento Qué grande que es Snorlax Y veremos un bombazo Snorlax tal vez Un bombazo Snorlax, uy, sí Un bombazo Snorlax Es lo que falta aquí Bombazo Snorlax Y vamos a hacerlo frente al tío, eh Para que se dé cuenta Que vamos a prácticamente seguir sus pasos De ultratumba Con el gran Bombazo Snorlax Ahí lo tienes Finiquitado Pero antes Qué les parece tan bien Lo comemos Ya tiene hambre Snorlax Ya tiene muchísima hambre Así que Oh, no, miren Anda, golpea Jiren Anda, golpea Jiren Anda, golpea Jiren Entra Y golpea Jiren Y golpea Jiren Vamos No No, mira qué hiciste Uno, dos, tres Ay, qué cagado El árbitro de mierda Le gusta la cumbia El chichero, el pendejo El árbitro chichero de miercoles Ahora sí Vamos, rápido Cuenta Arbitrovsky Uno, dos Ay, refirirovsky de mierda ¡DOSKI! ¿Quieres relevo? En este lado tienes que ponerte Ay, miércoles Ya va a hacer movimiento en equipo Para dar relevo ¿Cuántas peleas vas a...? Oh Puta, mal, está difícil ganar Está difícil ganar este tipo de peleas, ¿no? Siempre se meten, pero bueno Ahí está bien Milanes Si me gusta Golpea, golpea, golpea Miren, miren, miren Jiren, me ir por ti Cuidado que yo iré por ti Bien Oh, pero está cagado de Snorlack, mira Oh, déjalo, mantennos ahí Mientras yo me quedo acá Ajá Y ganaré por conteo ¡Ganaremos por conteo, amigos! Y seguimos avanzando ¿Cómo? En el torneo universal del Power No llegará el Dame tu cosita Definitivamente no llegará Y Snorlack avanza, amigos Snorlack avanza Ganamos, ganamos Ah, no ¿Cuánto va? No llega No llega No llegará No me estás Oh Puta, te cago en el Dame tu mierda, weón No, me por qué contaste rápido Me por qué mal el lápiz, weón Que no conté rápido Oh, el Maticusita está enojado, weón Me va a dar su cosota, weón Me va a meter por el culo, seguro Me lleva el esquinero León, te voy a contar 10 Te voy a contar 10, te voy a eliminar Me voy a eliminar de tu culpa Me voy a subir, me voy a subir, weón Bien No, es que si te quedas así la pelota Se va a eliminar Oh, bien Bueno, que rodaste con una pelota Arrugada, weón Uy, mira Me voy a hacer el movimiento de la cumbia Las normas no se va a permitir Oh, está muy fuerte Dame tu cosita Bien Ahí está el tío, weón Velando por el interés del sobrino Se quedó agarrado en las cuerdas ¿Vos estás dando otra vez? Bien, 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 bien Una trampa Una trampa que necesitaba Oh, pero qué cagada es este, weón Súbete, súbete, ring Súbete, súbete Y porque va a salir el finiche Párate, mantente ahí Ya quedate ahí nomás No, no Ya salte, salte Qué guarra que eres No te... No, ya quieres una mierda, weón Mira, dame Súbete Súbete Porque va a salir el finiche De Snorlack Que va a salir Súbete Ya quedate ahí nomás Qué zorra Qué zorrita que era Qué zorra Ves, mira Espérate, pues así, mira Mira, deja, deja Uy, se mete la mueva Uy, qué perra la Snorlack Que todo por el otro lado es Ah, bien Por el otro lado Vamos a quitarlo Ahí, ahí, ahí Ahí estás, 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 ahí estás bien Bien, ¿lo hice? Ah, eso, que eso, ahí Eso iba a salir Pero si te hubieras puesto rápido Uy, el combo de la cumbia Y puede ser todo para Snorlack Oh, sangre para Snorlack Y ahora le van a seguir golpeando la zona afectada Para que termine conlleva en sangre Snorlack Que está Taker muy enojado Quiere entrar Le rompen las piernas del combate Está haciéndose piquísimo ¿Quién ganará? Y tiene un movimiento especial Encima el Dame tu cosita Que lo llevan al esquilón Y eso puede ser todo, ah El Dame tu cosita, huevón Miren Bulldozer No, no Y uy, se ríe, ah Se ríe el Dame O me está orinando en la cara, creo Uno de dos Ahí está, ahí está Vamos, vamos, Snorlack Vamos, Snorlack Snorlack Se arrastra, se arrastra Snorlack, huevón Y no llega su tío No llega su tío Snorlack Dios, que ayudó Ayúdeme, Oski Por favor, Soski Por la puta madre No, bien Uy, está muy difícil Ven, primero te metiste Porque está demasiado difícil Toma patada en la cabezoski Y también no haga falta Que se meta el tío Porque miren lo que haré Snorlack Con el gran bombazo Snorlacksazo Toma esto Anda, golpey Anda, golpey Corre, corre Golpey No puede subir Corre, por otro lado Ya, anda, golpey Miren Porque se va a meter Se va a meter Nooo Toma el agua todo y yo Tendré que hacerlo todo y yo Ya, salte, salte de ahí Bien, ya, listo ya Vamos, árbitro imbécil Cuenta rápido Cuenta rápido Uno Dos Ah ¿Qué? No debí de hacerte caso Es que por atrás te dije Por atrás, pero no No, es que por abajo del ring Y te ibas así No, madre mía Es que se me dejó No te aseguró Ya te doy el levo pues Puta madre ... Este... Jajajajaja Ya, ya, ya Ay, espera Stop, me Dame tu puta electrón Ya, acá, 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 acá Me, me, acá ¿Dónde va, weón? Allí No, acá no es que no hay A Listen Sí, golpeale colored Bien, así así No, ¡sillas! ¡Sillas, sillas, 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 sillas! ¡Ojalá que no se den cuenta de la emp... ¡POLA PUTA MADRE! Sube una temperatura que salgas una silla, weón. ¡Van a sacudir una silla de abajo! ¡Y lanzamela! ¡O golpea, golpea el Marcelito 100%! ¡Cabra, weón! ¡Ah, no vas a recuperar el árbitro! ¡Qué mierda! ¡Estamos jugando demasiado mal, weón! ¡Ojalá tú no sabés ahorita quién es el hombre, no? ¿Quién es el hombre del conteo? No sabe, seguramente. Entra este turno más dentro. ¡Dame, me atarrelevo! Necesitamos los dos, por si acaso. ¡Qué caballa este, mío! ¡Uy, es antes de ir, de la liga! ¿Cómo es, Norla? Ya va a tener un paso... ¡Uy, pero el problema de todo este Marcelito cumbiero, ¿no? ¡Ya, anda a golpe a Jiren! ¡Anda a golpe a Jiren! ¡Anda a golpe a Jiren! ¡Dale el super hiperrayo! ¡No, pero por atrás! ¡Nunca por delante, weón! ¡HIPERRAYO! ¡Ya está! ¡Ya, sí, así, así, hace rato, cero, weón! ¡Ya, una, dos y tres! ¡Vamos! ¡Puta madre! ¡Uno! ¡No llegaste! ¡Ya, ahí vas a llegar! ¡Ahí vas a llegar! ¡Ahí, quédate! ¡No, quédate! Porque luego voy a comer a... voy a comer al mierda este. No sé, el mordiscón es Norla. ¡El mordiscón es Norla! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí, mejor esto! ¡Ya, ya con eso ganamos, pues, obviamente, ¿no? Con la movida del tío. Con la movida del tío. ¡Golpero, weón! ¡No! ¡Bien, gane! ¡Ah, la mierda! ¿De qué está hecho este pendejo, weón? ¡De verdad, bien! ¡No! ¿De qué está hecho este, weón? ¡Túmalo, túmalo! ¡Ajúse la actitud! ¡Ya! Bueno, de repente fue solamente suerte, ¿no? Suerte, suerte chilena. A ver. Uno, dos, tres. ¡Sí, lo hicimos, weón! Saben que fue un espasmo, no sé. Pero ahí está. Y los que avanzan, amigos. Y se fue la mierda de la luz. Y mira, viste, ganó la biblioteca y se fue la luz, ¿no? Todo estaba programado para que ocurra así. Y ahí está, amigos, avanzando en este torneo universal del poder. ¿Tramposkis? ¿Tramposkis? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué tramposkis que son putoskis? Ah, es de la pelea del siglo. La homeneta, ¿no? Homero, ahora lo que tanto querían ver, ¿ah? Homero y Vegeta versus... Miren, miren esa majestuosidad. Ah, ¿te robó tu movida? Sí, pero me la robó. Ah, te la robó, ¿no? Pero esa fue la estrella de la pelea, ¿no? Me la bloqueo por el cabrón. Y ahí está, amigos. Y como les dije, los ganadores y que avanza en el torneo el tío y el sobrino de Ultra Tumboski. Yo sé que vamos a pelear contra ellos. ¿Vamos a pelear contra ellos? ¿Perú contra Rusia? ¿Ganar en el Cielo, no? Está viejo en Teicón. Está viejaza y encima sacó la mierda de este combate, ¿no? ¿No tenemos que sufrir mucho en la primera pelea, ¿o sí? Porque el daño se queda mantenido. Sí, el pinche Isu no quería irse. El daño del daño se queda mantenido. Por ejemplo, si bañaron en sangre, te das cagado y empiezas la pelea cagada. Pero tenemos que tratar de no ser tan golpeados y ganar rápido. ¿Cómo lo has puesto con el daño? Que el daño se quede... Así, bueno, así fue. Y vamos a ver la tabla, ¿no? Vamos a ver cómo queda la tabla de posiciones en este Mundial. Peter Languila. ¿Peter Languila no será el dame tu cosita? ¿O puede ser, no? Es disfrazado. Nos dieron en su madrowski, dicen. Nos dieron en madrowski. ¿Eddy, qué opinas de la lucha de siete estrellas? No sé qué lucha te la... me dirás. ¿O me hubieras? Hagan sus apuestas. ¿Y me hubieras de qué país son? Argentina y Brasil. Argentina y Brasil, porque son los más fuertes, ¿no? Y también se querían enfrentar con ellos. ¿No es que nos alejamos de ellos? Bueno, vamos a ver una final adelantada. Una final adelantada argentina. ¡Clásicaso! Argentina y Brasil. ¿Pero quién sería Brasil? Brasil. El pinche Tano, ¿no? ¿Brasil? Sí. Y Argentina... Ah, porque el cabello azul del cabello azul del... Argentina es Homerio Igueta. Ajá. Y... ¿Quién es otro? Es Brasil, creo. Sí, Brasil. Sí, Brasil, creo. Brasil, porque Irlanda no está. Yo creo que va a llegar a la final de Alemania. Tengo que hablar de equipo, ni siquiera tiene nombre caballero que pudiera ponerle el país, es mejor, ¿no? Ya bueno, así queda la tabla, y ahí viene la pelea más emocionante de todos los tiempos, que jugará la máquina, imagino, ¿no? Sí, dejo la máquina. La máquina. ¿Y quieren que juegue la máquina o quieren que cojamos alguno de estos dos? A ver en los comentarios. ¿Dejamos que juegue la máquina esta pelea o cogemos nosotros alguno de los dos? Díganme en los comentarios, ¿ok? Díganme en los comentarios.